La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, fue ascendida investigadora a nivel 1 de acuerdo con los resultados de la convocatoria de ingreso o permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultura de México, permaneció como candidato a investigador nacional durante tres años. El documento con el listado consta de 307 páginas y la investigadora del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BOAP, aparece en la página 119 con el número 363.982. En redes sociales, usuarios cuestionaron la veracidad, pues el segundo apellido de la investigadora está mal escrito, sin embargo, se comprobó su número de currículum vitae, el cual es único. A inicios de este año, Gutiérrez Müller reveló cuánto gana como académica de la BOAP luego de que alguna persona solicitó al Instituto Nacional de Transparencia e Información Relativa a su Empleo. Este sistema tiene diferentes niveles. Como candidato, los investigadores reciben tres o cuatro salarios mínimos mensuales, pero ahora Beatriz Gutiérrez Müller, como investigadora nacional nivel 1, recibirá seis o siete salarios mínimos, lo que equivale a aproximadamente entre 22.476 a 26.222 pesos. El CNI fue creado por un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1984. Para ingresar, de acuerdo con el reglamento, los candidatos deben cumplir varios requerimientos, como realizar habitual y sistemáticamente actividades de información científica o tecnológica, así como formación de comunidad científica, actividades de docencia y actividades en favor del acceso universal al conocimiento y el fortalecimiento de las vocaciones científicas.